Un hombre honorable, justo, amable y protector, Eddard Stark, conocido como Ned, fue el señor de Invernalia y como tal, guardián del norte. En este video veremos la historia completa de Eddard Stark, más que todo su pasado turbio, y queda claro que será la versión de los libros. Antes de iniciar, eso sí, te pido que te suscribas a este canal y así me apoyas bastante a crear más contenido como este. Ahora sí, podemos iniciar. Era el año 263, en Invernalia nacía nuestro querido Eddard Stark, fue el segundo hijo de Ricker Stark y su prima Lyra Stark. Desde su nacimiento, Eddard fue entrenado en armas y conocimientos, como noble se podía dar ese lujo. No pasó mucho tiempo para que su hermano mayor, Brandon, fuera enviado como pupilo del Lord Dustin, mientras que Eddard se quedó en Invernalia entrenando y jugando con sus hermanos Benjen y Lyanna. A los 8 años, es mandado como pupilo del Lord John Arryn, en el Nido de Águilas. En ese lugar, convive con otro pupilo del Lord Arryn, un tal, Robert Barassion. Los dos chicos se hicieron buenos amigos y paraban entrenando. Además tenía el afecto del Lord John Arryn, quien desafortunadamente no llegó a tener hijos propios, y veía a Eddard y a Robert como sus propios hijos. Mientras Eddard tenía un inquebrantable sentido del honor y la justicia, valores que lo caracterizaban, Robert era todo lo contrario. Le encantaba luchar y las mujeres, tanto así que ya tenía su propia hija bastarda, una tal Mía Piedra. A pesar de ser polos opuestos, Eddard y Robert formaron una bonita amistad, eran patazas. Tiempo después, Robert conoció a Lyanna y se enamoró perdidamente de ella, siendo ya este señor de bastión de tormentas. Robert fue comprometido a Lyanna a estar. Por su parte, a Lyanna no le gustó la idea, bueno, porque no le gustaba a Robert. Según ella, Robert no era un hombre de una sola cama. Al sentir la preocupación de su hermana, Eddard le dijo que lo que hiciera Robert antes del matrimonio era insignificante y que después, cuando estén casados, él de seguro cambiaría. Sí, claro. Obvio, Lyanna no quedó nada convencida con la explicación de su hermano. A los 18 años, Eddard viajó con sus hermanos y con Holland Reed, un abanderado de su padre, al famoso torneo de Harenhal. Su hermano mayor, Brandon, ya estaba comprometido con Catelyn Tully y hay que destacar que su hermano mayor era mejor espadachín que Eddard, era más alto, más confiado y mujeriego. Según Catelyn, Brandon era más atractivo que Eddard y según el propio Ned, Brandon tenía un temperamento apasionado que venía del lobo. En el torneo, Eddard quedó cautivado, enamorado de una hermosa doncella de ojos púrpuras. Era la dama de compañía de Elia Martell, su nombre era Asharan Day. Ned estaba muy nervioso y no pudo hablar con ella. Al notar eso, Brandon se acercó a la doncella y le dijo que bailara con su tímido hermano. Así, los dos bailaron. Según la hermana de Asharan, Aliria, en ese instante, los dos se enamoraron. Y hay un rumor que dice que Ashara quedó devastada porque un Star la deshonró en el torneo y le rompió el corazón en mil pedazos. Bueno, es solamente un rumor. Rhaegar logró ser campeón del torneo y corona a Lyanna Star como reina del amor y la belleza. Eddard recordaría ese suceso como el momento en el cual todas las sonrisas murieron. Había pasado ya un año desde el torneo y faltaba poco para el matrimonio de Brandon y Catelyn. Eddard se preparaba para asistir a la boda hasta que llega una perturbadora noticia. Lyanna Star ha sido secuestrada por el príncipe Rhaegar Targaryen. La noticia conmocionó a todo el reino. Brandon fue el primero en llegar a la capital. Junto con un grupo, se paró frente a la fortaleza roja y comenzó a lanzar amenazas al príncipe, a exigirle una explicación. El rey loco al ver esto, lo arrestó y lo acusó de conspiración. Exigiendo a su padre Ricard a venir a la capital para responder por los actos de su hijo. Ricard llegó al desembarco del rey, lo cual fue un gravísimo error. El rey loco lo mandó a arrestar y Ricard exigió un juicio por combate. El rey loco accedió, pero Aerys eligió como campeón al fuego. Ricard fue quemado vivo. Brandon fue amarrado y obligado a ver mientras su padre se consumía en las llamas. La escena fue terrible. Brandon intentó salvar a su padre y terminó abrucándose. Ahora Invernalia y el Norte habían perdido a su señor y a su heredero. Solo quedaba alguien para hacer justicia, para vengar a sus familiares caídos. El joven y tímido Eddard Star. El rey loco exigió a John Arry a que entregue a sus pupilos, pero este se negó y llamó a sus vasallos. La rebelión había comenzado. Sin embargo, Eddard la tenía bastante difícil para llegar a Invernalia. Y para eso cruzó las montañas de la luna, esquivando a los peligrosos clanes de las montañas. Al llegar a los dedos, Eddard contrata a un pescador y a su hija, para que lo lleven rumbo a Puerto Blanco. Pero una terrible tormenta acabó con la vida del pescador. Fue su hija quien pudo llevar a Eddard a tres hermanas, donde Lord Borel casi lo manda donde el rey loco. Pero al enterarse Lord Borel de que John Arry y Robert Baratheon ya habían tomado Puerto Gaviota, decidió dejar que Ned vaya y siga con su camino. Al llegar a Puerto Blanco, el camino se hizo sumamente sencillo, ya que Eddard pudo llegar a Invernalia y convocar a sus vasallos. Ahora, él era el guardián del norte. Con su ejército reunido, Eddard marchó al sur, enterándose de que se desarrollaba la Batalla de las Campanas, donde John Connicton buscaba a Robert en el Secto de Piedra. En ese momento, el ejército norteño inclinó la balanza para los rebeldes, teniendo una gran victoria, ya que los aliados John Arryn, Robert Baratheon y Eddard Star pudieron reunir todas sus fuerzas para la batalla decisiva. Eddard, por el contrario, tenía un deber que cumplir. No la conocía, no la amaba, pero tenía que casarse con ella. Al llegar a Aguas Dulces, tomó a Catelyn Tully como esposa. Así, con el apoyo de Hoster Tully, los rebeldes se dirigieron hacia el Tridente. En el Foca Verde, 35.000 rebeldes, conformado por la Casa Star y parte de la Casa Tully y Arryn, fueron dirigidos por Robert contra 40.000 realistas. La batalla fue dura, sangrienta y caótica. La victoria fue decisiva. Los realistas huyeron y el camino hacia la capital estaba libre. Sin embargo, Robert quedó herido y dejó el mando del ejército a Eddard. El Star no tuvo tiempo para descansar. Tenía que recuperar a su hermana, acabar con el asedio de Bastión de Tormentas y llegar a la capital antes que los Lannister, ya que Tywin se dirigía a Desembarco de Rey. Sin embargo, Eddard no pudo llegar a tiempo. Al ingresar a la capital, vio el horror, la masacre, calles incendiadas y más. Al entrar a la Fortaleza Roja, se topó con Jaime Lannister, sentado en el Trono de Hierro. A sus pies, el cuerpo sin vida de Rey Loco. Para Eddard, no había más explicaciones. Juzgó a Jaime como a su padre, quien saqueó a la ciudad a traición. De seguro, Jaime era igual que él. No cumplió con su compromiso de honor y acabó con la vida del rey que juró proteger. Eddard se sintió asqueado por el saqueo en la capital. Después, llegaría Robert. Tywin Lannister aprovechó el momento y le entregó al Baratio los cuerpos sin vida de los hijos de Rhaegar, de Rhaenys y Aegon, envueltos en una sábana roja, para disimular la sangre. Eddard, al ver los cuerpos, se enojó bastante y desaprobó este acto cometido por los Lannister, diciendo, solo eran bebés. A lo que Robert le responde, yo solo veo huevos de dragón. Esto llevó a una discusión entre los amigos. Se dice que la discusión fue tan seria y tan fuerte, que ni el propio Jon Arryn pudo detenerla. Eddard no podía seguir perdiendo más tiempo. Partió al sur, para acabar con el asedio de Bastión de Tormentas, donde Stannis resistía a las fuerzas de los Tyrell. Poniente volvía a estar en paz y en armonía. La guerra había terminado, pero no para Eddard. Mientras se dirigía a las montañas de Dor, se preparaba para su último enfrentamiento. Eddard llegó a la Torre de la Alegría, donde se encontraba su hermana Lyanna. Tenía que rescatarla, pero en su camino se interponía tres guardias reales. El Lord Comandante, Hero Hightower, Sir Osweir Wen, y el guerrero legendario, Sir Arthur Day. Esta batalla sería recordada por Eddard, y sería un tormento que llevaría en el futuro. Tras el enfrentamiento, solo sobrevivieron Eddard y Horlath Reed. El norteño encontró a su hermana moribunda. Eddard recuerda que en sus últimos momentos, Yanna logró arrancarle una promesa. Prométemelo Ned, prométemelo. En los libros, aún se desconoce dicha promesa, ya que George R.R. Martin aún no acaba los libros. Y en la serie, bueno, ya lo sabemos, qué pasa en la serie. Con la rebelión terminada, Eddard viajó a Campo Estrella, Fortaleza de los Day. Encontrándose con alguien del pasado, con la mujer de los ojos púrpuras, a Sharon Day. Eddard le informó del fallecimiento de su hermano, y le entregó su legendaria espada, Albor. Poco tiempo después, a Sharon se lanzó de un risco. Su cuerpo no fue recuperado. Los rumores dicen que se suicidó por un corazón roto, por el dolor de la muerte de su hermano, o la pérdida de un bebé no nacido. Y hablando de bebés, Eddard también comenzó su camino hacia el norte, hacia su hogar. Llevando en brazos a un bebé desconocido, a su hijo bastardo, John Nieve. Los chismes y rumores decían que aquel bebé era de Sharon Day. Y esto hicieron a que Catelyn confronte a Eddard. A lo que el norteño respondió, el niño es mi sangre, y es todo lo que debes saber. Eddard pasaría los siguientes años en Invernalia, cuidando a su hijo mayor, Rod. Pronto tendría más hijos, Sansa, Arya, Bran y por último, Rickon. Pero Eddard no tuvo mucho tiempo para descansar, ya que solo 6 años después de la rebelión, en el 289, Balon Greyjoy inicia una revuelta para independizarse. Y se corona, rey de las Islas del Hierro. Su hermano, Euron Greyjoy, quemó la flota de los Lannister, y hasta llegó a saquear Baramar. Obvio, Robert no se quedaría sentadote ahí, y llamó a sus vasallos para sofocar esta revuelta, que bueno, no iba a durar mucho. En el asedio a Pai, Robert y Eddard derrotaron a los hijos de hierro. Balon Greyjoy juró lealtad al trono de hierro. Eddard se llevaría a Sion Greyjoy, el único hijo sobreviviente de Balon, hijo varón, como pupilo rehén a Invernalia. Claro que Eddard lo trataría como a otro de sus hijos. Así, todos los señores volvieron a sus hogares. En el asedio de Pai, Sir Yorah Mormont fue ungido caballero por su valentía. Tiempo después, Eddard se enteró de que Yorah estaba traficando esclavos, algo prohibido, y lo condenó a muerte. Pero el caballero astuto huyó. Ahora sí, Eddard podía estar en paz. Por lo general, una de sus rutinas era conversar con uno de sus hombres, uno de sus sirvientes, cada noche. Junto a él lo acompañaba su hija Aria. La relación con Catelyn mejoró bastante. Los dos llegaron a marse, y obvio, eran jóvenes y no tan mayores como lo vimos en la serie. Todo era paz y tranquilidad. Hasta que Rey Robert llega al norte porque John Arryn murió, y el rey quería que Eddard fuera la nueva mano del rey. Él no quería, pero Catelyn le dice que vaya, y al final Eddard dice que sí, que sí va a ir. Y en la capital caen las manipulaciones de Meñique, porque Catelyn le dice que confía en él. Descubre la verdad de los hijos del rey Robert, confronta a la reina, y tras tomar una serie de malas elecciones, Eddard cae prisionero. Lo hacen mentir para proteger a sus hijas, y al final lo ejecutan. Y fin, bueno, hablé más del pasado, ya que la historia que vimos en la serie y en el primer libro ya es bastante conocida. Así que no te vayas sin antes darme un buen like, y dejarme un comentario, y suscribirte. Ahora sí, me despido, he sido Barto, y te digo hasta luego. Barto, he sido Barto, y te digo hasta luego.